bien muy buenas gente y aquí tiao coméntanos en un nuevo vídeo por canal y hoy estamos con el señorito hola y bienvenidos a un nuevo episodio creo que te tardaste mucho esto es un miedo es un granny y vos tambien asi que si ya se pero no digas nada asi que vos tambien misa ni lo jugo ella tiene miedo si porque es un juego de terror osea osea asi bien pero nos pone bien claro osea asi en catalana misa yo quiero jugar un duo con vos no lo se no tenes bateria misa no tiene bateria chicos un aplauso para misa la verdad que quieres que juegue a granny a ver capo y damelo ah no ah ah esta bien bueno ahora misa va a jugar a granny como lo tengo instalado misa quiere jugarlo asi que misa te dejo todo tuyo esperense que no lo he dejado todavia pero esperense que le pongo ahi esta todo tuyo misa y bueno y bueno este voy a jugar yo bueno yo voy a ser el que va a comentar pero misa no a ver cuanto vale la grabacion misa ese para un copo ya ya va dos minutos bueno chicos ahi va a jugar misa no se que esta vamos a ver que tal bueno es misa pero yo creo que lo van a atrapar a la primera a ver la verdad tu que dices misa creo que si si juego parte la verdad mi misa es muy tenebroso ah esta bien tiemblan los pies a ver es verdad le tiemblan mucho chicos like por misa meta de cuanto a mi si dos like toco mi corazon lo tiene bastante latido misa es que la la segunda ahi esta misa estas despertando espera tira los bolcos no tira los bolcos no te tienen que acercar ahora andate no acercate tiralo ahora andate rapido a la cama como ay que tonto asi te para atras y ahi te sale el boton ah no no lo tiraste hacelo no hacelo vos tengo miedo y si puedo lo que espera que te ponga la grabacion aca no no pil pelón me hiciste ponerte el juego ah bueno misa no va a jugar asi que lo saco no no granny me da mas miedo que la verdad que le dejo una impuesta quien es mejor granny o no tan Freddy granny como que da mas miedo la verdad por mi y granny no me gusta jugar juegos de terror no me gusta jugar juegos de terror por eso no los tengo y es el unico juego que tengo de terror asi que vamos a jugar a javi a mi el unico juego de terror me gusta jugar fue me gusta si prefieres freddy nana tan freddy yo le digo asi freddy o fana vamos a jugar este grandioso juego que bastante piola la verdad te tienes que esconder y los otros te tienes que buscar pero a veces te toca buscar y es lo peor bueno en las 7 rodas jugamos como buscador como escondite y tambien te puede aparecer como osea como que ya estas escondido uuuh mi compañero no me lo creo no me lo creo mi compañero bueno lo han matado asi que hemos ganado la primera rondita y vamos bueno vamos a escondernos vamos a escondernos chicos es como un escondite si pero solamente que los rojos nos tienen que trabajar nos tienen que este video no va a durar mucho pero a disfrutar del video miren aqui ya aparecido escondido ya a ver si me encuentro que carajo se abre sola la puerta porque estoy aca yo no 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 No, no quiero. ¿No quieres jugar? Sí, pero... ¡Meh! Tío, no hablas. ¿Qué? No hablas. Es que estoy muy concentrado con mis compañeros. Tráeme la copa, Mercedes, tráeme la copa. Quedan dos de mi equipo. Creo que van a perder eso. ¡Qué tonto que es mi compañero! Es una silla. No, pero se esconde ahí el tonto. Y se le nota que... Que está ahí, o sea... ¿Qué? Te puedo esconder de lo que quieras. Corre, corazón. ¿Cómo se hace para...? Corre, corre, corre. ¿Cómo se hace para...? ¡Ah! ¡Qué tonto! ¿Qué pasa? La ha convertido en un gato. Es que hay una habilidad, pero yo ya no la tengo. La gasté toda. Así que eso es gastador de cosas. ¡Oh, ganamos! Una más, misa, y te doy. Porque ahora nos toca del equipo este. No escondernos. ¿Me entendiste? No escondernos. No escondernos. No escondernos. No escondernos. Y ahora salimos y a buscar. Vamos a hacer. Nada. Dos. Está bastante bien. La verdad. Ahorita. No. Está abriendo la puerta. Ah, no. Pero ¿quién la abre? Pichicabro. Está súper bien. ¡Ay! ¡Vieron acá! ¡Ya sabía! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Qué perra! ¡Muerta! ¡Muerta! Se va a morir. ¡Rápido, ábrete! ¡Es en serio! Vamos a buscar. Lo peor es que te gasta vida si no... Si no es el correto. Oye, ¿por qué hay uno de estos? No. ¿Qué es? ¿Qué es? Sombrero. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No. Miente. ¡Compañero! Ahí está ¡Muerto! Ahí está va a aparecer escondido No, ya está escondido A ver, espérame Hay que tener la gaseosa Si te van a ver Ahí hay que darte Ahí tiene la cabecita Pero ¿Qué pasó? Esto tiene la cabecita Arriba No sé lo que estoy grabando Este penejo Bueno, sí Perdón, chicos Le pasa ahí diciendo Sí Viene aquí y dice Lo peor es que se tapó la cabecita No me lo creo Vamos a ganar No lo sé No lo sé porque no sé cuántos han muerto Así que No me lo creo No me lo creo No, no, no ¡Core, corre, 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 corre! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Son más rápidas las gaseosas Sí, porque son chiquitas y los nudos son pesados. ¡No, me chico! ¡No, me chico! ¡No, me chico! ¡Te moriste! No sé. Ah, pues bueno chicos, por el que les gustó este video, si les gustó, dejen un buen like. Y nos vemos hasta la... ¡Próxima!